Casualmente hoy el chico, el gasista, trajo el medidor porque hubo ahí una serie de... Lo que pasa es que la obra de gas en la escuela es grande, entonces bueno, vinieron, aprobaron la obra y hoy casualmente, yo creo que ya para mañana, gracias a Dios, tenemos el gas en la escuela de Andártida Argentina, la escuela primaria, y automáticamente le vamos a dar a Jardín, que está en el mismo sitio, o son normativas del gas, entonces bueno, primero la escuela, después... Así que bien, bien, trabajando, estaban a full con la obra de alumbrado público, agua y luz en los 190 lotes, así que eso es una obra muy importante porque una vez que tengamos el agua, la luz, eso viene en los editas y van a certificar la obra que está, aprueban eso, entonces automáticamente en Catastro nosotros podemos triturarle ya a cada persona que compraron los 190 lotes. Así que bueno, se está trabajando bien en eso, se está siguiendo con la obra del CBU, casualmente esta semana empiezan a pecharlo, seguimos con el geriátrico. Mirá, hay una cosa que, como sé, ahora estuvimos preparando un proyecto para en la calle Buenos Aires, mire que es como ser la colonia de Santa Rosa, los pertenece a Rosa y Godón, y bueno, queríamos hacer un acceso, un tipo pequeño bulegar, entonces bueno, ya hicimos la zanja, pusimos el cableado para poner 10 luces, porque te digo, pasan sobre la calle Buenos Aires los vehículos, todo, bueno, la gente que transita, y va muy rápido, entonces va a ser una forma con carteles, luces, de que por lo menos disminuyen la velocidad, porque hay muchos chicos que van a la escuela, para realmente preparar cualquier accidente, y de paso le vamos a dar una mejor luminaria, el domingo el día que festejamos el día del niño, con payasos, hay bicicleta de premio, fútbol... ¿Este domingo o el domingo que pasó, intendente? No, el domingo, este domingo que viene.